Música Ahora tenemos que juzgar la final, somos finalistas de una zona y ellos son de la otra, de otra zona. Dígame su nombre. Marta Jerez. Medichermida. Oscar Arce. Eton Larrui. Y ahora nosotros recién terminamos de ganar una semifinal y tenemos que enfrentarnos a ellos para ver cuál es el que va después, a competir después por los regionales. ¿Quién ganará? Ahora en este partido tuvimos suerte nosotros, porque nos iban ganando, íbamos como 9 a 2 y empezamos a recuperar y ganamos. Son buenos, ¿desde hace cuánto se dedican a jugar al tejo? Yo desde el 2006 que vengo, que empecé a practicar, pero ahora estuve en tiempo alejado y ahora he comenzado otra vez, pero qué sé yo. Ahí andamos, luchándola, vamos a ver qué sale. ¿De qué barrio es usted? Barrio Alvarado. Yo también soy del barrio Alvarado, vivo cerquita de la casa de él, y yo que compito en los bonaerenses tres años. No, es para pasar el tiempo, pero a su vez yo sí he tenido varios triunfos. He competido, sí, por los torneos allá en Mar del Plata. Tengo otra compañera, pero en Juego de Dama, con Olga Echevé. Yo soy del barrio Unión y eres del barrio Belgrano, pero nos hemos juntado de punta a punta. ¿Pasa mucho tiempo acá en el Centro de Jubilados? Sí, jugamos más en la Plaza Alvarado o allá en la cancha de Don Julio, que se llama Belgrano y Tucumán. Sí, bueno, acá estamos, nosotros también tenemos ahí en el barrio, en la Plaza Alvarado, hay dos canchas, que es donde normalmente vamos a practicar. Y ahí andamos, siempre entregaradito ahí, pero esta vez me tocó llegar a la final, vamos a ver qué pasa, pero tenemos una contra brava ahora. No, 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 él es también bueno y ellos también, así que va a ser parejo. No, no.